Hoy no es un día cualquiera, hoy no es un día cualquiera Hoy vuelve el rey americano de FUTDRAFT Y acá estoy listo con la ropa de rey, obviamente Rey de copas, único equipo que cuando se trata de finales no, ¿entendés? No, las gana, si se juega final, nosotros las ganamos Y acá le vamos a dar duro FUTDRAFT, FIFA 20, mi primer FUTDRAFT De momento no he hecho ninguno, ahora lo van a ver cuando entre Que me va a pedir rollo de todas esas opciones raras, no lo hice Claro vos me vas a decir, pero no perdimos ninguna, ninguna, ninguna final Hemos perdido el más grande rey de copas Y hoy el rey de copas me va a tratar de ayudar a que el rey de América de FUTDRAFT RPG, ¿cuándo vamos a hacer un... digo, o sea... digo Che, FUTDRAFT, miren, el primero, el primero que voy a hacer Todavía no he jugado absolutamente ninguno Y quiero ver qué es lo que consigo Amigos, hay un sorteo de FIFA 20 en la descripción, ¿bien? Ya he sorteado otro, ¿quieren otro? Yo quiero que este video quede dinamitado de likes Si pasamos los 40.000 likes estoy pidiendo una barbaridad Como el FIFA, vale una barbaridad Yo hago otro sorteo, depende de ustedes A ver, a ver, a ver, acá, sí, a ver acá Primer FUTDRAFT, el comienzo No tengo idea qué táctica conviene Si es buena, si es mala Estas dos son horribles Esta puede ir, esta me va gustando Me la voy a jugar con esta, la táctica choricito para arriba No, la táctica arbolito de navidad A ver Ay, 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 ay Kun, vos decís Yo creo que los iconos solucionan quilombos M.O. Vamos con Higgy85 para utilizarlo en una posición de MC Y a ver, acá Fundamental Un bicho acá es fundamental El papelón O sea, esto es, esto es un choreo de verdad, ¿eh? ¿Cómo puede ser que me des estas opciones? Pero de verdad te lo digo Buah, buah, buah Bien, mejorcito Antoine Iñaki Y Hagi Eh, quiero otro icono Quiero otro icono Quiero otro icono Más iconos Muchos iconos Eh, no están viniendo Eh, ¿qué está pasando? Herrera Español ¿Dónde tengo que ir? Por Premier Eh, Goretzka Yo voy a la Isi Yo voy a la, a la Racing No, pará, eh Pará, a ver acá A ver, a ver Bueno, me están tomando de Dolobu O no sé qué está pasando Che, en serio Ey, es momento de levantar Levantemos Bien 87 El que más tiene Y el que más me conviene Chicos Quien haya probado a Fabinho A esta altura del juego Sabe de lo que estoy hablando Asquerosamente bueno Y Rashford Papito lo que juega Vamos por acá Casemiro A ver, paremos la pelota A ver, seis cartas La verdad Que de las seis Tres buenas Las otras tres No son para un buen footdraft A ver acá Lateral izquierdo Quiero No me gusta este Zócalo No me está gustando ese Zócalo Cada vez que me viene eso Vienen porquerías Y si me la juego por veñar Español Vamos a la Isi Vamos a la Isi Isi Vamos a la Isi Pareja de Central Atómica Quiero Pareja de Central No está viniendo una verga No sé qué está pasando Me estoy calentando Primer footdraft Y ya me estás Choripaneando bro A ver por acá Lateral derecho Levantemos esto Levantemos esto bro ¿Qué está pasando viejo? Por acá Pero muy flojo Falta el banco de suplente A ver A ver Escuchame una cosa ¿Qué? Pero que me Mirá lo que es esto Un 183 Tenemos química A ver Vamos por acá con la reserva No me quiero calentar en el primero No puedo volver así O sea No puedo retornar A los footdraft Con este papelón 184 Y me pongo contento 184 Me pongo un poco más happy La táctica del este no Este sí Funcionará acá también Funciona Funciona Está funcionando Vino Neymar Que si es igual De la versión Que yo probé en Amsterdam Hay que tenerlo a Neymar Ya Ya eh Es asqueroso Por lo menos tenemos un 85 Un 92 Y un Y un Me la juego por acá Con Fabián Bien ¿Subimos media? No, no creo que subamos media Necesito sacar izquierdo Ya boludo Ya izquierdo ¿Por qué? Porque me gustan los derechos Eh, perdón Perdón Me fui Estoy muy pelotudo Estoy muy pelotudo No sé qué me está pasando 84 Esto es Ilevantable Ilevantable Bueno, bueno Manolo Bien Y good Vamos un poquito más Acá tiene que venir un central top Central No, no Es que la pareja del central Y del arquero Me tira para atrás El draft De una forma Estos son buenos ¿No? Estos son buenos Ey Tenés que subir Chanchito De la cola Y claro Izquierdos ahí Es una patada En los huevos Boludo Es bueno esto Pirlito Mirá lo que es Es el rey león Boludo Con esos pelos Sos el rey león Facha A ver acá A ver acá Bueno, bueno ¿Será good? ¿Será good? No Isn't good Estoy caliente Mucho Muy, muy caliente No mucho 186 De comienzo Is not bad Pero quiero más A ver, a ver, a ver A ver Bueno No es mala No es mala It's not bad Bueno, podría ser It's good Esta me gusta De verdad Vamos por acá Vamos por acá Es fundamental acá, eh Fundamental Leo Leo, te pido Por favor Vení este año Esta parte del editor No la pongas Porque se hace una fiesta La rata Leo, te necesito En serio Por favor Me vuelven loco Pero son una manga De ratas Comiquecito Todos micas Así No te vas a tocar Nunca Los odio Vení Por favor Clave Leo En el comienzo Clave ahí Ya tengo un 94 A ver acá Me toca el bicho Y me muero Me toca el bicho Y me Y me Y me Harry Kane Muy bien Un Harry Vamos con Harry 89 Che Comencemos muy rico 94, 89 Y si de estas 3 Metemos uno O dos iconos Es un gran comienzo Vamos con Luis Vamos con Luisito Luisito Agachate A ver Y acá Que 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 Venimos muy bien Muy bien Colorado de Bruce Mirá lo que es esa carta de James El peinado intacto Vamos con el colorete El colorete es de una carta Que tengo una gana de probar A ver acá Y con Jagui El chino Silva encima Me hace Olvidate De Chinese Silva De Chinese Silva Y esta acá Excelente comienzo A ver acá MCD Un Petit Un Vieira Un Maquedele Un Calté Está roto esto Si Acá Mirá Tiro este Y este Por este Olvidate Viene muy fuerte esto Tengo miedo De chocar la Ferrari En Food Draft En FIFA 20 A ver Esto está roto Que está pasando Food Draft Está roto esto Me están tocando Casi las mejores cartas Por grupo Chicos Esto no está siendo normal Esto Is not Normal Vamos con Donna Espero no pechearla Porque Me vuelvo loco El draft Que estoy Metiendo A ver Ya lo tenemos salido acá No es lo mejor Del mundo Pero Seguimos Mejorándolo Tengo que meter A Defner Me tienta Ese mané Que encima Dicen que es Una puta bestia El chelo Al arco Olvidate Olvidate ¿Sabes lo que es Con esos pelos Atajando? A ver acá Me estoy empezando A preocupar Debo confesarlo Porque tengo Nueve puntos De química Que me separan De 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 la felicidad Nueve puntos De química Olvidate Leo al arco Olvidate Olvidate Leo al arco Boludo De tío Esto tiene que subir Seis puntos De química Te pido por favor Arquero Es clave Es clave Me soluciona Todos los quilombos Bueno Uno black También Debería Debería Encaminarme Absolutamente 98 88 Con Te pido por favor Central Un Ramos Un Barani Solucionemos Hagámosnos amigos Yo voy a elegir A Bolli Porque Bolli es francés Y quiero ver si De esta forma Acá Pensé que era el Piu Que lindo Por favor 188 A Troden Con Vandalca Ahí hermano A ver acá Iconos Iconos para solucionar Tenemos la química Tenemos la química ¿Cómo hago para no elegirlo a Taglia? Explícamelo ¿Cómo hago para no elegir Al capitán más fachero del mundo? Que jugó en el Rey de Copas Y salió campeón Taglia De una De una Taglia A ver A ver acá Me gusta Iconos Bien Ese Bolli Me rompe las bolis De una forma Ahí estamos Te pido una más Te pido one more Te pido one more Siempre que O sea ¿Por qué cada vez que pido algo Quedo como un boludo? Subime bien Subime bien 188 Récord 189 Porque el récord actual Mío es de 188 Récord de 189 Depende De esta Carta Amigos Del Chopino A ver A ver A ver Tengo el récord No creo que no Técnico de Premier Y metemos Un 188 Inicial Que yo considero Bueno No récord Pero bueno Frankie Lampard Que dos leyendas Que de verdad amigos No saben lo que yo disfruté Estos dos jugadores Para arrancar la temporada De Rey de Reyes De De Fudraferos De Y arrancamos Muy Rico Y sabroso Amigos Ya saben Sorteo en la descripción Y si este video Pasa Los 35.000 likes Que no es mucho Le damos otro 35.000 likes En no más de 3 días Ah